METRAZE METRAZE Me pueden conmigo METRAZE Me pueden conmigo METRAZE 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 Ya, dispersa, nunca falla Pa' mi estrecha no eres la puta de Jamaya Te voy a decir, mamá te voy a decir una cosa Te voy a dejar el culo, tío, como la pantera rosa Te voy a decir, nunca le tomes un Grammy Pa' mi un tío no eres, pa' mi eres un teletami Te voy a decir, tío, vete pa' tu casa Simplemente te atraso y te digo ya que te pasa Yo que nada más que, tú siempre vas con retazos Tenemos aquí a Jomen, acá está el payaso Seguramente te hagan su comiso, a mí no que has hecho así Un teletami en el disco Seguramente te follo porque me das pena Simplemente mira, se me dicen todas las venas Yo como Lely, no, seguramente las zapatillas son de las Lely Kelly Anda, eso no es así, chulo Eso te lo compraron un cuente duro Me viene con esto, de rapero Un nota pintaboná que se parece a Calimero Mira, te voy a ir a la final Tu cuento lo voy a cambiar este, jamás puedo enfocar Sí señor, yo represento a Sevilla Tu hermana en el coño, creo que tenía la vida Mira, mira, saludo a mi gente Te pongo el culo a 320 Me tomo la mano, yo no es un beso, siente ¡Valeí! 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 Yo mira, es así ¡Valeí! 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 ¡Valeí!